¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué? Vamos buscando un juego capturado. Busca, busca. Busca un juego capturado porque lo tenemos ahí. ¡Fútbol Manager! Bienvenidos hoy al segundo episodio de Fútbol Manager 2021. Vamos a continuar con nuestros piratas del estrecho y... sin más. Ya. Preparo por aquí el iPad, ¿vale? Para poder el chat. Y entramos a jugar, ¿vale? Entramos a jugar. Empezamos hace... hace unos días, no sé cuando fue. No sé cuando fue. Bueno, fue hace unos días que empezamos el... la temporada, que empezamos la serie. Ya sabéis que estamos con los piratas del estrecho, que es un equipo creado, ¿vale? Es un equipo creado. Tenemos la plantilla, ¿vale? La base del Tamaraceite, equipo de la segunda división B, grupo 4, subgrupo A, ¿vale? Este año en España. Y con esa base, estamos jugando nosotros con los piratas del estrecho, ¿vale? Simplemente tenemos el escudo y el nombre cambiado del club. Y la localidad, que la línea aquí... Eso es todo lo que tenemos cambiado de del equipo. Estábamos en la pretemporada. Tuvimos ese primer partido contra la Algeciras. Que lo vamos a poder ver aquí un resumen, ¿vale? Fue un partido... Un partido duro. La Algeciras fue superior, la verdad. No nos vamos a engañar. Llegó bastante. En Expected Goals. Sí que es verdad que tuvimos nosotros un poco más que ellos. Pero claro, nosotros tuvimos un penalti a favor. Ayuda eso a que los Expected Goals sean altos. Y fue un empate a uno. Perdimos en la tanda de penaltis. Y a ver, pues... Hay que ir mejorando un poco. Hay que ir mejorando un poco. Vamos a tener hoy más partidos amistosos. De hecho, vamos a tener uno seguramente contra el filial. Y vamos a tener otros cinco partidos amistosos antes de comenzar la temporada. No sé hoy hasta qué punto vamos a llegar. Nosotros vamos a ir dándole poquito a poco, ¿vale? Esto lo tengo aquí puesto. Voy a poner aquí el chat. Vale, pues... Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a darle aquí a los piratas que tengo ganas. Vamos a ver... Apey, he mirado lo del Discord. 15-0 en simulación. Increíble. Increíble. Eso a día de hoy no podría. Bueno. Teníamos ahora mismo a prueba tres jugadores como son Javito, Valero y Oscar Delano. Creo que Javito debutó contra... Sí, de hecho, Javito debutó contra el Ajeciras y de hecho creo que puede ser un jugador importante y que seguramente le acabe firmando el contrato, ¿vale? A este jugador que puede jugar muy extremo. Es que ahora mismo tampoco tenemos mucho donde elegir. ¿Veis que tenemos una plantilla ahora mismo? Son 11 y 10, 21 jugadores y de los 21, tres son a prueba. Es decir, tenemos 18 jugadores en plantilla. Así que si puedo traerme a este libre, pues... ¿Lo de las entrevistas? Bueno, sí, lo de las entrevistas. Si queréis podéis hacerme preguntas previas al partido y yo las voy respondiendo. Pero pararnos para hacer una rueda de prensa como tal... No creo. Vale, pero sí, sí que podríamos hacer... Si queréis ir haciendo preguntas antes de los partidos y después de los partidos, podéis hacerlo y ya las estoy respondiendo. Espero que se me escuche bien porque la última vez, el último directo de Fútbol Manager había veces que no se me escuchaba bien porque... Yo hablo mirando hacia aquí, a lo mejor, o mirando hacia aquí hacia la cámara y el micro lo tenía ahí un poco trasado. Me estoy acercando al micro y espero que ahora coja bien el audio siempre. Espero que sí. Bueno, estamos ahora mismo... He hecho bastantes cosas. Por ejemplo, aquí en el tema responsabilidades pues he repartido bastante las responsabilidades para que no me estén molestando demasiado. Voy a cambiar estas responsabilidades, ¿vale? Que esto... Voy a cambiar la de los fichajes. ¿Vale? Para que sea el director deportivo el que se encargue de fichar jugadores. Yo simplemente voy a dedicarme a ser entrenador. No voy a fichar, pero sí voy a aceptar o rechazar cuando se llegue a un acuerdo. ¿Vale? Pero voy a dejar que sea el director deportivo el que se encargue de fichar jugadores. Yo voy a recomendar jugadores, voy a incluir jugadores en listas de preferencia, ¿no? ¿Cómo se llama esto? No sé cómo se llama esto, pero... Sí, como en listas de preferencia o algo así. Para que sea el director deportivo el que se encargue de las negociaciones. Y yo me voy a limitar a aceptar que vengan jugadores o no. ¿Vale? Voy a dejar que sea el director deportivo el que me traiga jugadores. ¿Vale? Creo que puede... Creo que puede ser interesante. Si vemos que se lía mucho, pues evidentemente no. Lo cancelaremos. El tema de las sesiones también vamos a dejar al director deportivo. Por aquí, por el tema de contratos. Vamos a hacer lo mismo. Delegar al director deportivo. Que sea el director deportivo el que se encargue de todo esto. Bueno, yo he estado tocando bastantes cosas, ¿vale? Para no perder mucho tiempo hoy. De hecho, creo que también por aquí, por la preselección tenemos jugadores. Tenemos cositas. Estuve buscando jugadores. Tenemos aquí a... Bueno, tenemos aquí a Calderío. Y Calderío está fichado. Está fichado, pero para la próxima temporada, no para esta. Y estuve mirando también jugadores. Por ejemplo, Alejandro Meléndez. Yo lo tuve... Es que ha entrenado del Betis. Parece que ahora mismo está en el Badalona. No sé si en la vida real también está en el Badalona. Pero está aquí ahora mismo en el Badalona. Y estuve mirando jugadores de mi partida de Piratas del Estrecho del año pasado. A ver si alguno podía ser interesante para venir al equipo. Vale, y bueno, pues hemos ido ojeando. Ya iremos viendo si alguno puede venir. Presupuesto para fichajes no tenemos. Si viene un jugador tiene que ser libre. Es que si no es libre va a ser casi imposible que venga... Yo, de hecho, encontré un jugador libre. Voy a buscarlo. Que fue mi goleador. ¿Dónde está Fefo? Fefo. De delanteros vamos bastante bien, pero Fefo fue mi goleador, mi killer absoluto el año pasado. A ver... No sé si repetir. Yo le he ofrecido ya una prueba para que venga, ¿vale? Para que venga libre. Está ahora mismo libre. Le he ofrecido una prueba. A ver si quiere venir a jugar aquí. Y... Bueno, veremos. Veremos qué ocurre con este juego. Vale, de momento creo que no hay mucho que ver por aquí y lo que vamos a hacer es ir avanzando un poquito e ir viendo... Ah, ¿finaliza las pruebas de quién? Finaliza la prueba de Javito, de Valerio y de Óscar, de Lamo. Pues deberíamos pensar en firmar a estos jugadores, ¿eh? Deberíamos pensar en firmar a estos jugadores. Vale, aquí estos que estamos firmando creo que son los del filial. Sí, estos son los jugadores del filial. Para tener jugadores reales en el filial porque si no le firmas un contrato como que esos jugadores pueden ir cambiando y no ser siempre los mismos. ¿Firmando todo sin sueldo? Este se ha firmado con sueldo, ¿eh? ¿Por qué ha firmado este con sueldo? ¿Tú de qué vas? ¿Se ha firmado con sueldo? ¿Por qué? Creo que será un buen jugador. Ah, no, no, pero hay varios. O sea, hay varios que han firmado con sueldo. Mira, el director deportivo ha realizado una oferta por el jugador de 27 años Ernesto Cornejo. Podría jugar de inicio habitualmente en el rol de interior inverso. Pues mira, este jugador es extremo. Vamos a ojearlo. Está ahora mismo libre. Puede jugar como media punta y extremo. El director deportivo pues recomienda ficharlo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. El dominito ha contactado con Pedro Carneiro para intentar contratarle como jugador libre. Esto no tiene interés en ese jugador. Y firmamos a... Vamos a firmar a Fefo de prueba. Fefo es... Fefo es un escándalo. Fefo es un escándalo de... delantero. Vale, os lo digo ya. Voy a aceptar que venga prueba y lo vamos a ir probando. Después, Javito. Javito creo que te voy a hacer una... Vamos a intentar contratarlo. ¿Puedo delegar esto a...? ¿No puedo delegar esto o qué? Ah, vale. Aquí. Añadir como objetivo de fichaje como agente libre. Vale. Tu director y tu deportivo va a intentar hacerse con Javito. En principio esto pues va a hacerlo solo el director deportivo. ¿Vale? Esa es la idea que tengo para esta serie. Lo dicho. Vamos a ver cómo funciona y si vemos que es un poco desastre pues... Deportero hasta aquí Valero. 22 añitos. Lo voy a meter también como objetivo de fichaje. Está libre. Vamos a ver si el director deportivo es capaz de traerlo. Y por último Oscar Delamo que es lateral. También vamos a intentar traerlo porque es que no tenemos jugadores en plantilla. Fefo todavía no aparece aquí. Y estamos a la espera de esa negociación que estamos haciendo. Vale. Ahora sí. Fefo. Lo tenemos aquí. Titular habitual que aún podría mejorar. Podría mejorar ligeramente. Si comparamos con el resto de jugadores de la plantilla ¿dónde quedaría? Quedaría por debajo de Astrual. Hay que ver después el rendimiento. Hay que ver después el rendimiento. Ahora que Fefo va a estar a prueba en el club mucha gente querrá saber las posibilidades que tiene que quedarse definitivamente en el peñón de Giro de Altar. Vamos a responder. Creo que tiene bastante posibilidades. Tenemos que preparar un acuerdo pero pensamos que lo mejor sería traerle y echarle un vistazo hasta que lo tengamos listo. Vale. Pues ahí está esa respuesta a la prensa sobre la posible incorporación de Fefo. ¿Viste el reto que voy a hacer en FIFA 19 con el Bray Wanderers? No, lo he visto. Lo comentalo a Pay. Leo. Vale. Fefo ha puesto por un acuerdo. Programa de entrenamiento. Vale. De momento con mucha calma. Mucha calma. Vamos a ver si el director deportivo va cerrando fichajes. Consejo de selección para el partido contra los piratas estrecho juvenil. Mete a Sdrúbal en manda derecha. A Javito en izquierda. David González y Samuel Casáis en el medio. Óscar Delamone en el lateral derecho. Nogocete en portería. Fefo en punta. Vale, vale. Vamos a ir viendo. ¿Joder es el primer equipo disponible? No, ninguno. Ninguno, ninguno. De momento ninguno. No tenemos muchos. Van a jugar todos con nosotros. Oferta realizada por Javito. ¿Pero acaso el intento de fichaje de Javito? ¿Qué ha pasado? Ya empezamos con las mierdas. Por esto no me gusta lo del director deportivo porque esto lo he intentado yo el año pasado. Y vamos a ver. ¿Se puede saber qué ha ofrecido el director deportivo? ¿Negociar? 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 ¿Negociar, sin problema? ¿Negociar? ¿Negociar y con una prima simplemente por jugar? Que no entiendo. ¿Para qué es el intento de fichaje de Javito? Sí. ¿Qué ha hecho el director deportivo? Yo no he tenido que hacer nada. Simplemente he aceptado dos tonterías que me han pedido. No va a tener ni siquiera sueldo. ¿Va a cobrar por partidos jugados, director deportivo? Esa. Esa. Nada. Vale. Han dejado el club después de haber finalizado sus periodos de prueba. Vale. Javito. Si está disponible como agente libre lo vamos a comprar pero vamos a ver. Se ha mandado ya la oferta de contrato Y a estos dos, viendo que el director del Deportivo Pues no les manda nada, pues Tampoco van a cobrar Van a ir sin sueldo estos dos jugadores Bueno, o al menos Valero Vamos a ver, va sin sueldo tú también Se convertirá en titular habitual Cuando haya sitio para él en el equipo ¿Qué es esto de David García? ¿Cuando se vaya David García o qué? ¿Qué es esta cláusula, tío? Se convertirá en titular habitual Cuando haya sitio para él en el equipo Y esta es Semi-negociable Vale, vale Sí, lo que tú digas Es contrario a la siguiente regla No puede tener más de 16 jugadores De más de 23 años en su plantilla Actualmente 16 Pero ¿qué jugador tiene? ¿Qué jugador tiene 22, tío? ¿Qué jugador tiene 23 antes de que acabe el año? Vale, pues Óscar Delamo Sintiéndolo mucho No lo vamos a poder Deberíamos buscar otro lateral José Luis Caz de Vila Juega por la izquierda Está disponible como agente libre Pero de momento Carlos Abendaño Lo tuve yo el año pasado Es un jugador que es un poco libre Pero ya hemos hecho Ya hemos hecho una oferta por Valero Tenemos ahora partido Vamos a ir por partes Pefo está en la plantilla Habito De momento no Hasta que firme No está en plantilla Vamos a hacer una cosa Vamos a vender A A ver, Fefo un momento Aquí tiene una estrella y media Vamos a jugar con Asdrual en banda derecha Mira, Asdrual de hecho Según pone ahí Pues tiene una buena conexión con Con Aitami Tiene una buena conexión con Aitami Vale, vamos a jugar así Y vamos a jugar con Fefo Como delantero avanzado Yo creo que Fefo aquí Puede hacer muchísimo daño Vale, yo creo que Fefo aquí Puede hacer mucho daño Vamos a probar esta combinación Que además veis que tiene aquí Un buen link Oye, pues igual Nos tenemos que quedar a Fefo Y que Asdrual sea el jugador Que juegue en banda derecha Yo Asdrual no había puesto punta Porque era el mejor delantero Como lo he visto Va a ser mejor así Como lo he visto Va a ser mejor así Vale, pues así se va a quedar Nos enfrentamos al juvenil Así que no No voy a subir jugadores Y esto de momento Lo vamos a dejar así Fefo Vamos a mirar las instrucciones avanzadas Vale Instrucciones avanzadas Pues dispara más a menudo Y... Siento poco más Asdrual Aquí en banda Centros al medio Vale, sí Centro al medio Dispara más a menudo también Dispara más a menudo Porque Asdrual es un jugador Con buen tiro, ¿no? Un buen remate 13 de remate Vale Fefo entre 10 y 16 Esto tiene buen remate Vale Me ha parecido escuchar Las alertas ¿Por qué no ha subido Vídeos del primer directo De esta serie? A ver Esta serie la estoy subiendo O la voy a subir Cuando coincida con el Madrid Entonces Estoy subiendo creo Vídeos del Arsenal Ahora mismo con el Madrid Hasta que suba Vídeos del Arsenal Con el Madrid Hasta el episodio 8 Creo que es del Arsenal A partir de ahí Empezaré a subir Vídeos de Fútbol Manager Vale Misco Jones ¿Quién es el límite? Misco Jones Que ha empezado a seguirme ahora Voy a salir Bueno, vamos a enviar al equipo La convocatoria elegida Ha sido informada del equipo Del plan táctico Vale Vamos aquí Tres jugadores Las instrucciones de equipo No encajan con su pase Un poco familiarizado Tácticamente con el dibujo No pasa nada Esto no pasa nada Esto es cuestión de tiempo Estamos en la pretemporada Es el segundo partido que tenemos Poco a poco Ah, espérate Que llevo yo también al filial Hazme una elección rápida Por favor ¿Qué hay en el filial? Parece que esto es lo que hay en el filial El jugador no es extremo La elección rápida La elección rápida Lo que me elige es esto Esto es lo mejor que tengo ahora mismo en el filial Bueno, pues jugada así, ¿sabes? Así y Un poco más os puedo decir La serie esta La subiré, ¿eh? La subiré a YouTube Lo que pasa es que, claro, pues La subiré Tenemos que esperar para subir Vale, vestuario Los piratas juveniles A los piratas juveniles No les voy a hacer mucho caso A los juveniles No les voy a hacer mucho caso Comienza Tenemos falta López Silva El disparo es malo Le cae el balón a David García Pasa atrás a López Silva Que Vaya, claro López Silva Ese Jugador creativo Que tenemos Que puede jugar en banda izquierda Puede jugar en la media punta Vamos a ver Que tal le va A López Silva 0.45 Expecting goals, ¿eh? Muy intentos a eso Es el equipo con peor presupuesto Y menor media Y lo voy a meter en la cuarta inglesa ¿Cómo no carrera? Te obligaría a cambiar el título Yo, eh, no sé Ataca a los juveniles Ojo ese balón al espacio Vale, va a llegar Spectre Junior A razón que Estoy tomando mucho el sol Vamos ahora Juega Hernández Hernández que va a sacar El centro de ese ahí Va a llegar Fefo Fefo tiene gol Fefo tiene gol Fefo va a hacer mucho daño Fefo Eh Si no hay ningún problema Seguramente lo vamos a firmar Como delantero Es bastante probable Que lo firmemos Como delantero Esta es primero Esta es primero No puedo pasar la repetición Pues hemos marcado El primer gol del partido Diez tiros Cuatro a puerta Estamos jugando Contra juveniles Jugando contra nuestro filial Que es un partido Que tiene que acabar así Mejor Un gol es poco Un gol es poco Poquísimo Descanso uno cero Vale Consejo del cuerpo técnico Según las observaciones Sobre cómo se ha Comerido a jugar El partido hasta ahora Tenemos la siguiente recomendación Don Emaneo Barrido Es un reconocido centrador Tiene que ser marcado de cerca Antes de que tenga la posibilidad De dar una oportunidad De gol Manuel Garrido Real No sabéis a verlo Porque no deja de ser un jugador Y aquí dice El historial de Expect goals De partido Hemos tenido una buena actuación Seguimos los expect goals Con un Que ha sido mayor Que el de nuestro Río Vamos a la historia Chavales Chavales De ese momento Así Estamos trabajando bien Están todos A2 Acabamos de empezar Acabamos de empezar Y hacer cambios Físicamente no está mal el equipo Y necesitamos que cojan ritmo Sobre todo ahora mismo La oferta Ya habrá tiempo Quizá ahora la segunda parte Hago cambios Si no pues Hay más partidos De pretemporada Hay 4 o 5 partidos Todavía más Juega los juveniles Juega Jairo Atrás Para López Pone el balón al espacio Para Galvin Y Galvin Que ha estado a punto De marcar Galvin Buen movimiento de Galvin No tan buen remate Ataca ahora Nuestro primer equipo David García Saque de banda Para López Silva Dentro del área Lo hace muy bien Y marca López Silva El primero La segunda parte Todo el partido Se está cortando el audio Se está cortando el audio Es lo que digo Cuando no estoy apuntando Al micro Cuando estoy hablando A lo mejor Para el iPad O miro para el iPad O lo que sea Se corta el audio Hola ¿Se escucha bien ahora? No, pero sí En serio El tema del micro Quiero asensio De titular en la serie En esta serie Muy difícil Vamos a hacer cambios Que hay que ver Qué sustituto Víctor Marrero Creo que este jugador Es central Voy a quitar a David García Que está Viendo Ana Ocet en portería Voy a cambiar a todos Creo Voy a cambiar a todos O casi todos David González A ver Me tengo que hacer un poquito Al equipo David González Es media punta O sea Entrago de sacar a Quintero ¿Qué se dice que juega? Campista derecha Extremo Campista recuperador He cargado por aquí A Juan Andrés Por ejemplo Media estrella Juan Andrés Media estrella Juan Andrés Media estrella Estamos ganando 2 a 0 Pero tampoco hemos tenido Muchos expected goals No somos muy superiores A nuestro juvenil Y eso bueno no es Eso bueno no es También te digo Uf Me acabo de dar cuenta Estábamos jugando Con una mentalidad cauta Jugar con una mentalidad ofensiva A ver si creamos Un poco más de Peligro Pero ya tampoco Queda demasiado Comete el micro Como el del vídeo ¿Qué vídeo? No he visto ningún vídeo De nadie comiéndose un micro Ahora eh Ahora No No he visto yo eso Sube Casais Por el centro Quintero Que remata La saca cañas La saca cañas Bien jugado Cañas Cañas que podría ser Perfectamente nuestro Tercer portero Total Para tercer portero Tampoco necesito Uno de primer nivel Pero he fichado O voy a fichar A un portero Libre Valero Porque Spectre Junior No quiere firmar un contrato Y si no firma un contrato Claro pues Deberíamos hacer algo Deberíamos traer otro portero 18 tiros 10 a puerta Solo 1.49 En expected goals Esperaba más eh Esperaba más Vale vamos a ver Quiero decir a los jugadores Quiero agitar los brazos No quiero agitar los brazos De forma agresiva Vamos a levantar los brazos Tío Vamos a elogiar al equipo Joder Así Levantando los brazos Levantando los brazos Animando al equipo Animando al equipo Para que se venga arriba Tío Que se venga arriba Porque bueno Han estado bien Es contra el juvenil Pero hay que darle Hay que darle Pacho de fiesta Se come el micro De la periodista No sé A lo mejor lo he visto A lo mejor lo he visto Pero no Ahora mismo no caigo Vale Estamos aquí esperando A que tengo que darle A continuar Vale No sé para qué poner Esperando entonces Juanito brilla A pesar de la derrota De piratas estrecho Juvenil ¿Quién es Juanito? Juanito es lateral Bueno es Central ¿no? Central Que puede jugar De lateral a derecho De lateral a izquierdo En el centro defensivo Y parece ser que ha hecho Un buen partido Al igual que Oliver Cañas El portero Vale Sabéis saberlo Sabéis saberlo Pues eso ha sido El amistoso El primer amistoso de hoy Contra el juvenil Tendremos más amistosos Tenemos más partidos Ya contra equipos De mayor nivel Las Palmas C El vecindario Estrella Club de Fútbol Castillo Y Santa Brígida Este juega en tercera división Por ejemplo En la preferente De Las Palmas Frente de Tenerife La preferente De Las Palmas Y la tercera división Vamos a jugar Contra equipos Todos de categorías Inferiores a la nuestra El único partido Ha sido de un nivel alto Ha sido el de las Geciras Y bueno Con suerte Pero conseguimos un empate Al final se han perdido En penaltis Pero en Liga No hay penaltis En Liga El empate es empate ¿No? Los grupos de aprendizaje Necesitan mantenimiento Necesitan mantenimiento Porque hay algunos Que se han quedado vacíos Porque se han quedado Están moviendo Me fuente aquí Por favor Las Trubas Lo voy a incluir En el Extremos Se han ido los jugadores Que estaban aquí A prueba Que tengo dos laterales Tío No hay un tercer No hay Tiene que haber un tercer Lateral ¿Dónde está Hernández? Jordán Hernández O Jordan Hernández Lo estamos utilizando De lateral Lo voy a meter en el grupo De laterales En el resto Y en el resto Pues mira Pues así es No tenemos manager Sub-19 Deberíamos contratar uno 12-6-7-6 ¿A quién me puedo traer De manager? ¿A quién me puedo traer De manager, tío? Quería suscribirme En Twitch Porque tenía una feria En el Xbox Vale más de lo que creía Vaya Buenas, ¿cómo va? Pues vamos bien Vamos bien, tío Vamos bien por aquí Con los piratas Del estrecho En la segunda B ¿A quién me puedo traer De entrenador, tío? Xavi Alonso Xavi Alonso estará En la Real Sociedad B Ahí está ¿A quién me puedo traer, tío? De entrenador ¿A quién se os ocurre Que me puede traer Eder Sarabia? Pero no creo Segundo entrenador No creo Que me acepte, ¿no? No, tiene que ser De un nivel más bajo Tiene que ser De un nivel más Más bajito O un jugador retirado, tío ¿Qué sabemos de Touré? Mira, Touré ¿Contratar a contratar? No No está No está No está interesado Oye, ¿qué sabemos? De Drenthe ¿No he visto un Drenthe? Está bien escrito Drenthe Yo sé qué vas a escribir Drenthe O vi Mikkel Hostia, yo no vi Mikkel Ah, yo no vi Mikkel Sigue jugando al fútbol Sí, yo no vi Mikkel Sigue jugando al fútbol Está en el stock No sabía Bueno, da igual Bueno, da igual Haremos una oferta ¿Quién es Nano, tío? Es que no sé quién es Nano Ah, mira Este jugador de fútbol Jugador de Atlético La cantera del Barça Imagino, sí, mira De la cantera del Barça Jugador de Atlético de Madrid Getafe, Cádiz Pues... A ver, ¿cómo te llamas? No, de Agiluarrotilla Aquí tenemos a Nano Oye, le voy a ofrecer el puesto Le voy a ofrecer el puesto Va a cobrar Va a cobrar una mierda Va a cobrar una mierda Va a cobrar una mierda Estaba como agente libre Y me importa poco Javito Vale, vamos a firmar a Javito Va a venir sin cobrar Solo va a cobrar Por partidos jugados Es decir, que si no juega No cobra Esto ocurre con bastantes jugadores En estas categorías Vale, pues Javito Javito fichado Lo vamos a inscribir En plantilla Bueno, lo inscribiría en plantilla Si me dejase el juego Javito, ¿aparece ya en plantilla? Aparece en juvenil ¿Cómo en juvenil? ¿Qué haces en juvenil? ¿Por qué el juego Lo ha metido en juvenil? Lo inscribimos en plantilla Es menor de 23 años Así que No hay ningún problema El tema dorsal El tema dorsal No hay dorsal para ninguno Ya elegiremos los dorsales Cuando tengamos plantilla cerrada Vale, el juego me sigue recomendando Que ponga jugar a Naucet En lugar de Spectre Unit Es Spectre Unit Es mejor central Pero se ve que el juego Sabe Que no va a firmar Aquí tenemos a Valero Otro de los jugadores Que puede firmar Y que va a firmar ya Viene como portero Y viene Viene a ocupar Pues La posición De segundo o tercer portero Porque no está muy claro Que va a pasar con Spectre Unit Si va a acabar quedándose En la plantilla O no Tenemos espacio Para dos jugadores Más En plantilla Tienen que ser dos jugadores Menores de 23 años Fefo no es jugador De menor de 23 años Así que si fichamos a Fefo Tiene que salir alguien Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Podemos elogiar El entrenamiento de Itami Y tenemos tres opciones Pasar el brazo por el hombro Palmada en el hombro O apretón de manos A ver A Itami 32 años Jugador con gran experiencia Incluso en primera división A Itami, ¿verdad? Con las palmas Sí Vamos a Pasar el brazo por el hombro No, palmada en el hombro No Vamos a ir con calma Apretón de manos ¿Vale? Se ha sacado la mano con Itami Pero su lenguaje corporal No va a ir Creo que se está entrenando bien Realmente bien Ahora mismo Sigue así No he hecho absolutamente nada Para merecerme Este tipo de elogios Vale Pues no te digo nada más A Itami Oye, ya está, tío Por eso ahora no te he posado El vídeo en micro Pues lo miraré Ahí Vale Tema Itami Tema plantilla A ver, tema plantilla Veamos el tema plantilla Un momento Porque hay que dejar fuera A un jugador mayor De vino Esto es así Tenemos que dejar fuera Un jugador mayor de 23 años Porque No puedo firmar a Fefo Ese jugador va a ser Juan Andrés Juan Andrés Que eres malísimo Juan Andrés Mira, no tiene sitio en el equipo A Fefo le vamos a mandar ya Yo creo el contrato Le vamos a mandar ya el contrato Porque Al final Creo que Asdrubal va a jugar en banda Y Fefo aquí es que Ni siquiera va a cobrar nada Le mando ya el contrato a Fefo Le dejamos aquí un hueco Para inscribirlo Y a ti Juan Andrés Estás en venta ¿Dónde es fichaje? Estás en venta ¿No está en venta? Vale, pues ahora sí está en venta No tengo ningún interés En irme a otro club Ya que acabo de firmar Por piloto de estrechos Hace poco Bueno, habrás firmado hace poco Pero es que eres malísimo 50 euros Es malísimo Y tiene 31 años Es malísimo Mira, te voy a mover al juvenil ¿Vale? Ya tú te apañas ahí en el juvenil Tú te apañas en el juvenil ¿Vale? Tú te apañas en el juvenil Porque No tiene sitio No te voy a inscribir Es que no te voy a inscribir Para jugar Entiéndolo Clave la permanencia de Córdoba en 2018 Y López Silva Clave en el ascenso de 2014 Pasado por el Córdoba Estos dos jugadores No hay oferta por Juan Andrés Mira, Juan Andrés Te he ofrecido algunos clubes Te gusta estar aquí No quiero irme Si no te marchas No creo que puedas estar en disposición De inscribirte a la plantilla Si vas a tener que recurrir a amenazas Lo llevas claro No lo voy a hacer Hasta otra Yo no te estoy amenazando Te estoy avisando Si intento de querer convencer a Juan Andrés No ha funcionado nada bien La amenaza que ha dirigido hacia Juan Andrés No parece que haya servido de nada Parece que la conversación ha tenido un efecto negativo A la moral de Juan Andrés Parece que la conversación ha servido Para distanciarnos aún más Para distanciarnos aún más A Juan Andrés y a ti Mira, Juan Andrés Juan Andrés Es que me da igual Es que no tiene sitio Es que no te voy a inscribir Oye, haz lo que quieras Te voy a inscribir en plantilla Tenemos aquí lateral Ojo, y lateral de buen nivel Samu de los Reyes Carrilero Bueno, carrilero Lateral izquierdo Lo que pasa es que no hay sitio También tendríamos el mismo problema De no poder inscribirlo Uff A ver Bueno, he encantado con los nuevos fichajes Bueno, aquí el director deportivo Presentando A dos nuevas incorporaciones Valero para la portería Javito para el extremo derecho Vale, los dos los voy a inscribir ya Al menos aquí en el banquillo Vamos a ver Porque Javito lo voy a poner por él Sí, porque es un jugador que puede ser Que puede ser realmente importante De forma física de momento Parece que van bien Vale, parece que van bien de forma física Y tienen que subir el ritmo competitivo Vale, tienen que ir subiendo su El ritmo de competición Y esto lo van a hacer jugando partidos No, otra Pero otra que juega Vamos a ir al partido Esta vez ya contra Contra un equipo de Que si nos va a competir de verdad No nos iba a competir Pero este sí Salido ahí Y demostrando lo que sabes que ha pasado Hay puestos ahí Para quien los quiera Así que impresionadme Vamos a saque inicial Porque el partido va a comenzar ya Las palmas C Piratas del Estrecho Ojito que viene partido gordo Joder, partido gordo Partido gordo Y lesiona Vamos a empezar de Tony Segura A ver quién va a jugar ahí En la media punta David González, ¿no? David González A sus 39 años Va a jugar en la media punta Queda otra Espero que no sea grave Lo de Tony Segura Falta lateral Para las palmas C Luis García Al lanzamiento Espera Eso Espera Hay que preocuparse demasiado Pero van 11 minutos Y no nos hemos acercado Balón de las palmas C Saque de puerta Va a llegar ahí Bueno, había mi lateral Que pensaba que iba a llegar López y nos parecía que cortaba No lo hace Y juega la de las palmas Juega Vicente Las palmas C Recuerdo Las palmas C Tercer Equipo de las palmas Alba Luis García Corta espectra junior El rebote Gol de Clau Mendes Gol de las palmas C Equipo de tercera división Equipo de tercera división Tenemos una de las peores plantillas De segunda vez Hay que decirlo Pero me está ganando ahora mismo Las palmas C Equipo de tercera Clau Mendes sigue escapando Venga, hazlo ¿Quién va aquí? A la espectra junior A la saque de puerta Largo buscando a Itami A para Pitu por dentro Pitu con Asdrugal Busca el largo a Fefo Que bien Fefo Rompiendo siempre Con esos desmarques de ruptura Y Fefo al palo Fefo al palo, tío Fefo al palo Fefo al palo, tío A ver, a ver, a ver Parece que David García Ya ha dado todo lo que tenía Yo creo que sí David García se ha llevado Un fuerte golpe Ah, que se ha llevado Un fuerte golpe No había leído eso Igualmente ya se va a esperar Hasta el descanso Vamos a cambiar la mentalidad A una mentalidad más positiva Para intentar llegar más Pero de momento la cosa está La cosa está fea La cosa está fea Vamos a las tácticas Y vamos a quitar a David García Que se ha llevado un golpe Vamos a sacar a Héctor Marrero No tengo más centrales Tengo más centrales Hago este cambio No hay más cambio ya Lope Silva anda cansado Vamos a darle la oportunidad A Javito He puesto interior inverso Sí, interior inverso Ataque, vale A ver, por aquí Al medio Centrar Nada Quédate así Quédate así La serie de plantilla No me hago más En el segundo tiempo Chavales Está ganando Un equipo de tercera Sivota Chau No me hago más Chau No me hago más